muchachos buenas tardes, no las había grabado tengo mucho por editar, mucho por editar, no les había podido editar toda una semana, no les he bajado video, yo sé, porque no he tenido tiempo, de veras no lo he tenido, y por más que digo me voy a levantar temprano, me acuesto tarde editando ah no, sí, tengo dos videos que edité, pero no me lo van a creer, no me dejaba pasarlos para bajarlos en, pasarlos del editor y guardarlos en la computadora, no me dejaba y los tenía que guardar para poderlos pasar a youtube, no me dejaba guardarlos porque decía que mi computadora, la memoria estaba llena y que estaba llena, me puse a borrar todo lo que encontré y de todos modos me decía que estaba llena y que estaba llena y dale, 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 hasta que pude apenas anoche, pude subir, pude guardar uno, ya está subido en youtube, pero está privado y no lo he puesto público porque lo voy a poner este lunes muchachos, pero al rato yo voy a venir del trabajo a editar otro, bueno ahora quien sabe porque ahora salgo hasta la una muchachos, este, pero tengo, ya tengo dos editados y si edito ahora en la noche serían, serían tres, para ya ponerles video porque no les he puesto y ahorita, ahorita venimos aquí, ahí está Magdana, venimos a Magdana porque ahora nos pagan los millones, los billones que nos pagan y vamos a irlo a cambiar porque yo necesito pues pagar la renta muchachos, necesito pagar la renta, otra vez la renta, otra vez, siento que la tengo así como muy encima, no sé, no sé por qué, pero así la siento, ábrele a Emily, Emily, gracias, buenas tardes, las vengo a grabar, bueno grabar no a ustedes, verdad, el pollo, estoy haciendo unas pedacitos de pollo empanizado, este, y arroz ya tengo, ay ya se me andan quemando, pero estos son los más buenos, los que están más doraditos así, son los más buenos, no, muchos ya es que le había puesto el alumbre fuerte para que se calentara el aceite, pero se me olvidó bajarlo, pues se me lo echó en un instante, pero acá están los primeros que salieron, están estos, estos poquitos que me hacen falta todavía, y miren, este, en su media me trajo, esta es la bebida que a mí me gusta, me trajo un vaso grandote, me dijo más, salió un vaso grande, pues tráeme ese, le dije, y a Emily pidió aquel, pero aquel es un café descafeinado, me dijo, no sé cómo, o sea, no sé, pero es ese, ya no hay Emily, cómetelo con la cuchara, ya se te acabó, ya no hay en la refri, ven Emily, mire, y la diferencia del de Emily a este, no dice eso, ven, aquí ando, yo ando por acá muchachos, ando por acá, este, ya nomás voy a terminar de hacer de comer, me voy a acostar un ratito, y a las, me toca entrar a las 5 ahora, que como pedí por mis horas, pero me toca entrar a las 5, ay, que les cuento, llevo dos días que yo cierro sola, porque el primer día que fue jueves, la señora con la que cierro dijo que le doliera el estómago y que se quería ir a su casa, y ya luego este, ayer me dijo, bueno, el jueves antes de que le doliera el estómago me dijo que iba a venir el viernes hasta las 9, que porque, bueno, porque ella anda peleando sus horas también, entonces como no nos quisieron arreglar las horas, ella dijo, ahora para que se les quite, yo voy a venir a trabajar hasta las 9, a mí, desde que me dijo a las 9, ya me preocupó, y les voy a decir por qué me preocupó a mí luego, luego, porque ella y yo somos las únicas que cerramos, entonces al cerrar nomás ahí y yo, quiere decir que yo iba a cerrar sola, porque yo ya la conozco cuando ella dice que va a llegar hasta las 10, yo no sé, ella cuando dice que va a llegar al cerrar, entonces, no llegó, nos llegó a las 9, se hicieron a las 9 y media y no llegó, y yo me pregunto por qué no buscaron a alguien que me fuera a ayudar, no, no buscaron a nadie, parece que no les preocupara, entonces pues no, me tocó cerrar sola, y ahora a ver cómo nos va, no sé si ella va a ir o no va a ir, pero ahora me toca trabajar con ella, y pues ni modo, y luego otro problemita que se me puso, Emily, a Millie y a mí nos tocaba cerrar, salimos a la una y media de la mañana, y yo a la Millie, a la hora en que Millie le tocó entrar al trabajo, porque a Millie no le tocaba trabajar, pero hubo alguien que no fue a trabajar, entonces le hablaron a Millie y Millie dijo que sí, Millie pues dijo, voy a agarrar mis horas extras, voy a hacer overtime, y dijo, ma, yo voy a ir y le dije, ah, pues ve, Emily, no, 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 aquí no, cierra allí, le dije, ok, pues ve, bueno, el problema está, muchachos, de que Millie, ya te dice, supone que para entonces nosotros ya teníamos quien nos cuidara a Emily, la íbamos a ir a dejar con su papá, y resulta ser que no sé qué pasó, Emily ya no sé qué se queda con su papá, era una lloradera, Millie dice, no me deja irme para el trabajo, yo miraba el reloj, muchachas, del trabajo, y yo decía, por Dios, ya son las 8 o 10, Millie no llega, y yo pues siempre como toda madre en su mente, le pasan 20 mil cosas, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, pues yo dije, Dios mío, ¿qué le pasó a Millie? Ya son las 8 o 10, ella no llega, y yo miraba el reloj a cada rato, y a cada rato, y Millie no llega, ah, más muchachos, 8 o 20 apareció a Millie, cuando la vi que pasó por la cocina, yo dije, ah, bueno, ya, ya llegó, ¿verdad? A lo mejor se le hizo tarde, y luego me dice, pasa, y luego me dice, ve, voltea a ver para enfrente, me dijo así, y yo, cuando me dijo eso, yo, pues no sé, me imaginé otra cosa, no sé, y voy viendo a Emily enfrente, en el labio, sentada, llore, 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 muchachos, tantito peor, el labio estaba a reventar, a reventar, porque ahora es 2, ayer fue primero, ok, ayer fue primero de, de agosto, no, de julio, ok, sí, primero de julio, porque supone que viene el 4 de julio, espérenme, el chiste es que yo rápido les voy a, les voy a contar el chiste rápido, yo volteo a ver, era Emily, y estaba llore, 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 era un gentillo el que había en el labio, Emily llore, llore, y Millie dice que llegó y le dijo a la manager, necesito que me pongas enfrente, donde yo pueda estar viendo a mi hermana, porque tenemos un problema de babysitter, y la, 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 la manager le dijo, que, yo creo que estaba bien, la pusieron enfrente, y ya todo, pero en un momento, en, en un momento, Millie fue al draito rápido, yo volteo a ver, y Emily me estaba sentada, le digo, Millie, le echo un grito a Millie, le digo, Millie, donde está Emily, y Millie dejó hasta el vaso por ahí, y buscó a Emily, Emily estaba ahí sentada, pero estaba agachada debajo de la mesa, buscando algo que se le había caído, y estaba lágrima, muchachos, lágrima tendida, no, pues yo inmediatamente le tuve que decir a los dos cocineros que estaban ahí, le dije yo, espérenme tantito, no es mi hora de break, pero voy a tener que agarrar mi hora de break de 12 minutos, y yo fui, ponché mis 12 minutos, rápido agarré el teléfono, le hablé a una persona, y le pregunté que si me la podía cuidar, el motivo era porque yo salí hasta la una, y Millie también hasta la una, y nos dijo, y me dijo ella, no puedo cuidarla, no puedo cuidarla, dijo porque uno de los niños tiene esta sarampión, y se te va a enfermar, y dije, ok, está bien, gracias, rápido, y yo dije, por Dios, y ahora que voy a hacerla, pensaba hablarle a Araceli, porque Araceli es otra de las personas que me la pueden cuidar, pero yo para no molestar a Araceli, porque ya era tarde, este, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? y no sé, se me vino a la mente mi hijo, porque mi hijo no trabajó ayer, yo le hablo y le digo a mi hijo, eh, puedes venir por Emily, rápido, luego yo te cuento el problema, y me dijo, ¿dónde está Emily? y me dijo, aquí en el McDonald's, está en el Labi, y me dijo, ok, ya llega mi hijo, ya tuve que decirle a los cocineros que me esperaran tantito, fui, rápido, le dije a mi hijo, rápido, necesito que te la lleves de aquí, cuando cierren el Labi, cierren el restaurante, yo voy por ella para podermela traer, y me dijo, ok, pues ya, pues ya, ya él, ya, yo ya le hablé, él me la llevó, no tuve que salir yo, él me la llevó, y ya, ahí la dejamos, ¿qué mamá? Ahorita, bueno, un chiste de esta muchacha que es bien complicado, se me está complicando el cuidado de Emily para irme a trabajar, primero porque, primero porque a veces nos toca trabajar a las dos juntas en el mismo horario, porque ya está en el horario, segundo porque Emily decidió ir a trabajar ayer, porque primero preguntamos si nos la podía cuidar o no, dijo que sí, por eso Emily decidió irse a trabajar, si no, si no de veras les juro que, que le hubiera dicho a Emily, pues no vas, te quedas, no tienes, y como Emily fue ayer y cerró, pues ahora le tocó entrar a las diez de la mañana y va a salir a las seis de la tarde, me arrastraó el que está a reventar, dice Emily, porque vino, pues le dijo que Emily me trajo, está a reventar y me dijo, man, no sé si voy a poder salir a tales horas, ay muchachas, Emily se llevó el carro, y yo me pregunto cómo me voy a ir yo al trabajo, ay Dios mío, y Emily ya vino, Santa María tendrá que venir en sus últimos doce por mí, bueno, el chiste es de que ahora también salgo a la una, salgo a la una, pero no sé a qué hora voy a entrar, porque ellas saben que yo no puedo estar dentro del restaurante a la misma hora que Emily, ellas saben que si yo tengo que entrar, tienen que dejar ir a Emily, así es de que vamos a ver a qué horas dejan ir a Emily, pues a la hora en que dejen ir a Emily, pues yo a esa hora voy a entrar, y ella se va a quedar cuidando a Emily ahora, porque se me está complicando, se me está complicando bien, bien mucho, pero saben que no, por algo nos pasan estas cosas y no me doy por vencida de que más adelante nos va a ir bien, y que vamos a tener un horario como el que yo le pido a la manier, porque ella se le pidió muchas veces, Emily en las mañanas, yo en las noches, y Emily en las mañanas, yo en la noche, cosa que no sé por qué no me la ha podido, no me lo he podido hacer, si ella, ella puede hacer que Emily trabaje en las mañanas y yo en la noche, pero bueno, ya nos irá mejor, más adelante nos irá mejor, ok, las dejo y déjenme darle de comer a Emily pollo, y las veo al ratito, ya se hambre, y decidí comérmelos así sin arroz con ranch, y pues acá ando editando un video muchachos, así es de que voy a editar mientras, se me hace la hora de irme, buenos días muchachos, ya empezó la hora de limpiar, miren, yo no sé qué pasa, todos los días yo le dejo esta casa limpia, todos los días me encuentro un desmadre, y toda esta basura la encuentro de todos los días, ok Emily, por allá muchachos tengo que ir a recoger, porque Emily se mió ayer en la cama, me mió hasta los calzones, a mí toda la espalda me mió, todo, de veras muchachos, de veras, ay no, muchachos, miren, tenemos un difunto aquí, miren, ya sabrán ustedes quién es, ok, espérate, no sé qué pasa, si antes de ahí pues te voy a grabar para que les digas qué pasó, ok, porque estaba en el agua, no sé, ok, muchachos murió Pinky, o sea la perrita de la Emily, y le dieron la noticia y era Emily, yo estaba en el trabajo, y a mí me fueron a decir, esta niña me fue a decir a mí que la Pinky se murió y que la Pinky se murió y que se murió, hazte para allá, Topo ya murió, Pinky murió, Topo se murió y la Pinky también murió, sí, qué te dijeron, que se murió y se viene en chinga la Emily de donde andaba, tuvo que venirse a ver a su hija por última vez antes de que la enterraran, como ven, así que Emily está de luto y pues yo también estoy de luto porque pues de tantos años con la Pinky, la Pinky ya tenía más de 15 años, ay, deja eso, vea Emily, la Emily la tiene desde chiquita, como unos, yo creo que iba a tomar una, como, pues por ahí entonces, como unos 10 años entonces tenía la Pinky ya, y pues acá estamos, como ven, vamos a ver que ya le pusieron ahí en la, en la cruz le pusieron Pinky y la fecha, miren, no, no es Fanny, no me estoy riendo, qué creen muchachas, yo aquí ando muchachas, este es mi día libre y el día libre de Emily, qué creen, yo no sé por qué, pero en cada casa que hemos vivido se me queda un perro muerto, en la otra casa que vivía antes de hacer videos yo, se quedó Topo, tenía un chihuahua también se llamaba Topo y yo, y en la otra casa de la que me acabo de mover, ahí se me quedó mi niña y quedó Caramelo que era hija de la Pinky, este, y aquí llegamos a esta casa y aquí se me queda la Pinky, ¿verdad? y pues ahí se va a quedar porque ni modo de andar desenterrando a cada perro de cada casa, necesito comprarme una silla para acá, o sea, una sala nueva, ahí me sacaron, muchachas, esta silla pertenece a mi sala, me la sacaron para acá, no sé por qué, para qué, pero la voy a tener que ir para allá adentro porque yo la necesito allá adentro, y acá para que esté acá afuera también, miren, ahora es un día muy bonito, está haciendo airecito, estaba un solazo pero está rico el aire, no está caliente, está muy rico el aire acá, así es de que, acá andamos, venimos a ver a la Pinky, pues yo creo que voy a apagar el aire de la casa porque no creo que lo necesitemos allá en la casa, no se siente calor, les digo muchachos que está haciendo un aire bien rico, miren, no, no va a alcanzar aquí, a ver el árbol acá que se mueva para que lo vean, miren, solamente ese airecito hace que se te vuelen los calzones y tú lo sacas a tender aquí dentro, por eso les digo que yo no puedo sacar a tender ropa acá afuera, bueno, pero lo bueno es que gracias a Dios ya tengo, ya tengo este secador, Emily, deja, vámonos para adentro, miren nomás, no me gusta que Emily esté en la tierra, porque, ay, Dios mío, se avienta la tierra en toda la cabeza y aparte de eso nos la avienta a nosotras, ¿verdad? ay, este, los ojos y todo se me metió, no, Emily es cosa seria, muchachos, seria, o sea, seria el asunto, déjenme apagar el aire porque la verdad no está tan caliente, ay, Dios, así es que Emily se quedó sin pinky, y pues aquí anda, se anda maquillando, porque dice que a lo mejor trabaja, que a lo mejor trabaja a las, a las 4 de la tarde, bueno, no, ¿verdad? más en recumulación, porque parece ser que la persona que le toca cerrar ahora, ya lleva 3 días que no trabaja, que no se presenta el trabajo, entonces, no creo que se vaya a presentar ahora, y ocupan alguien para cerrar, ay, que les cuento, estoy agarrando el, 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 la cámara está ahora, miren, ay, muchachos, muchas cosas pasaron ayer, ayer me tocó cerrar, salí a las 2 de la mañana, estuvo bien ocupado, no olvídense, bueno, esa era una de las cosas, la segunda, que la pinky se murió, y la tercera, para rematar, nos quedamos sin carro, muchachos, yo no sé, que tanto es lo que nos persigue, pero, nos quedamos sin carro, la, se arruinó el carro, el carro se quedó en la gasolinería, a esa hora, lo andaban trayendo para acá, para la casa, ahí tiene que, ahora, Millie fue a ordenar la parte, que ocupamos, que supuestamente ocupamos, verdad, que es la que, el mecánico quitó, y es la que se supone que ocupamos, que cuando a Millie le dijeron, en la, en la parte, en el autoparte, que eso, era para tal cosa, nosotros nos quedamos como que, pero bueno, lo ordenamos, por si las aguas, a lo mejor si es, verdad, a lo ordenó Millie, y, pues se lo van a entregar, hasta el miércoles, verdad, Millie, esperemos que, con eso ya funciona el carro, y pues si no, pues ni modo, ni modo muchachos, caminando, nos podemos ir Millie y yo al trabajo, pero la regresada, es donde vamos a tener que, que, pedir un aventón, dejen ponerles, dejen poner el tripié, para poderlas agarrar, y no temblar tanto la mano, este, la, la regresada, de la noche, a las dos de la mañana, es donde, ya no me gusta, pero, pero, ahí en el trabajo, con, con los que cerremos, a las dos de la mañana, uno de ellos, ni modo que nos dejen caminar, no creo, espérenme, como ahora, si Millie cierra ahora, pues cierra Daniel, entonces, Daniel, Daniel es su novio, muchachas, ya ni les grabé, pero, me fui, ah, bueno, no, no me acuerdo, si hace rato les conté, ah, nos han pasado tantas cosas, hace rato, creo que les conté, no, primero, salí, a las dos de la mañana, a mi trabajo, anoche, luego, llevo dos días, cerrando sola, porque la señora, que, le tocaba, cerrar conmigo, no se presentó, estaba mala, y el otro día, pues sabe, quien sabe que pasó, el chiste, es de que, primero fue eso, después, que salió a las dos de la mañana, anoche, la otra noticia, es que, la Pinkie, la Chihuahua, la perrita Chihuahua, que Millie tenía, por años, se murió, otra noticia, es que nos quedamos sin carro, no tenemos bumbum, o sea, no tenemos una yipeta, con la música, no tenemos, ah, y, ahora descansamos, Millie y yo, y según nuestros planes, de anoche con Millie, bueno, no de anoche, verdad, de la mañana, de ayer, de la mañana de ayer, con Millie, era de que ahora, domingo, descansamos las dos, porque nos dieron el día libre, por no darnoslo mañana, este, ah, bueno, a Millie, si se lo dieron, la que no se lo dieron fue a mí, pero, pero todo está a mi favor, luego ahorita les cuento por qué, este, resulta que ser, que nos quedamos sin carro, y según nosotras, ayer en la mañana, estábamos planeando, en que ahora, domingo, nos íbamos a levantar temprano, nos íbamos a ir a, a la Costco, a comprar todo lo que ocupábamos, como papel del baño, jabón, champú, y, pues, todas las cosas que eran, servilleta, todas las cosas que eran, las necesarias que necesitamos para nosotras, pero, se nos arruinaron los planes, porque anoche se le quedó el carro a mi hijo, en una gasominería, fueron por el carro, lo trajeron para la casa, y está parqueado allá afuera, si, el carro está parqueado allá afuera, y, pues, no, no tenemos carro, le vinieron a, le vinieron al mecánico, le vino a quitar una parte, y dice que es esa parte de Millie, fue, Millie pidió un aventón a la tienda, de las partes, y, tuvieron que ordenar las partes, las partes van a llegar el miércoles, el miércoles, porque es día festivo lunes, pues, se tarda, va a llegar hasta miércoles, esperemos que sea esa parte, y el carro funcione, esperemos, si no, pues, ya nos llevó la tostada, y, pues, Millie supuestamente iba a trabajar, pero siempre no le hablaron a ella, le hablaron a otra persona, entonces, pues, se quedó, listo y alborotada, con todo el maquillaje y todo, y le dije a la Millie, pues, vámonos para la tienda, aunque sea que el family, de la comprar papel del baño, porque ya no teníamos, nada de papel del baño, o sea, nada, y ya nos fuimos, y pues, ya compramos ella servilleta, papel del baño, ahí compramos el, jamón para el cuerpo, a Millie se compró una almohada, el galón de leche para Emily, nos fuimos a comer también allí, al Jack in the Bags, nos fuimos a comer, porque no habíamos comido, entonces, primero fuimos a comer, y de ahí nos fuimos al Family Dollar, y que más, que más, que más compramos, hoy compré dos, dos cosas para el pelo de Millie, de Millie de Emily, que al rato que venga, porque ella anda con su papá, al rato que ella venga, entonces, este, voy a meterla a bañar, para desenredarle el pelo, y ponerle eso, que allí me dijeron, que ahí en la tienda le preguntamos a dos personas, que son afroamericanas, y ven que ellos tienen su pelo, bien chino, pues le digo a la Millie, hay que preguntarle a ellos, que es lo que ellos usan, para el pelo, pero como que eso no lo usan ellos, vean Millie, ellos usan otra cosa, ellos usan otra cosa, ven para acá, explícale esto, que es lo que ellos, o sea, eso no es lo que ellos usan, verdad, no, pero es lo que, es lo que hicieron, que encontraron lo más mejor, que estaba ahí en la tienda, pero dices, ya, pero dijo que es el marco, que vamos a traerle la tienda, que sí debe de funcionar, que sí funcionaba, entonces esperemos que le funcione a Emily, porque ahora en la noche, le vamos a dar una bañada, una arrastrada, verdad, ay, no, con Emily estamos como que si fuera un, ella como que si fuera un, un perrito de los, de mi mamá, que no le gustan bañarse, y hay que estarla agarrando, para irla a bañar, y para poderse enredarle ese greñero, muchachos, y la Pinky, y la Pinky, la Pinky anda triste, por la Pinky todavía, muchachos, pero me pasó ayer, como no voy a dar la triste, sí, yo sé, y luego la dejaron alborotada, con su maquillaje, porque siempre no la llamaron, para trabajar, verdad, le hablaron a otra persona, le hablaron a otra persona, y no a ella, pero ella tenía que me llamar a mí, y el maquillaje, y el trabajador, sí, pero Peral me dijo, Daniel, que había alguien en britán, con una pistola, ya, no me dijo, qué es lo que pasó, porque está trabajando en la de, vean, y lo que está, O.N.G., como dice el doctor, el doctor, como dice en el americano, O.N.G., y los que, pues tiene miedo, que se le pasa, ¿una pistola? Bueno, ya por lo menos, tú y yo no estamos ahí adentro, verdad, pero las demás personas, yo ya te dije a ti, ¿para dónde le tienes que correr? No, yo te, ajá, muchachas, lo que les estaba hablando, es que Milly dice, de que hubo, hubo una persona, en McDonald's, con una pistola, yo siempre le he dicho a Milly, que, que, ella, porque ahorita, se están viendo cada cosa, tanto en las escuelas, como en restaurantes, en tantos lados, tantas cosas, que yo siempre le he dicho a Milly, Milly, si en cualquier caso, algo llega, algo raro, diferente, llega a pasar en, en este lugar, donde trabajamos, yo no sé, tú córrele para allá adentro, hay una puerta, la refrigeradora, hay una segunda puerta, es el congelador, y ese congelador, tiene una salida a la calle, si en un caso, que tú no puedas salir a la calle, pues, te quedas en el congelador, y agape el botoncito, se apaga el congelador, le igual a Milly, imagínate, me deja quedar frizada, como paleta, pero yo siempre, o sea, será porque en el otro trabajo, que yo trabajaba, también nos decían, que en cualquier caso, que pase, ustedes entran aquí, ese es un botoncito, que se apaga, y esto se laquea, estas puertas, se van a laquear, ustedes las van a laquear, decían, así es de que, aquí no puede entrar nadie, y saben que, en ese lugar, no había salida para la calle, pero en este lugar, que trabajamos, si hay una salida, para la calle, desde allí, y siempre le digo a Milly, tú, piensa por tu vida, córrele, ya sabes, a donde tienes que meter, hay muchas personas, que uno les dice, oh, pues es que aquí, te puedes esconder, aquí puedes, y ellos dicen, no, cómo, no, o sea, ellos no piensan en eso, no sé, pero será que yo ya estoy, paniqueada, o no sé, o será que como, en el otro lugar, donde yo trabajaba, lo quisieron asaltar también, siempre nos decían, tú haces esto, allí te metes, y allí tú estás, a salvo, en lo que, llega la policía, pero, bueno, ojalá y no les pase nada, verdad, y, ¿saben? ahora no estuvimos nosotros, en el restaurante, pero hay otras personas, que están allí, así es de que, pues ojalá, y primero de Dios, no les pase nada, a nadie, como ven, de la caminada, me ha dado, un sueño horrible, tremendo, yo también, sí, ya me quiero, y ya dormido, ah, pero miren lo que dice, Mili, nomás, voy, miro, entro por acá, por tu puerta, de tu cuarto, y veo tu cuarto, dice, y digo yo, este es de mi mamá, y aquel es el mío, ¿saben por qué? porque yo por lo menos, no tengo una colcha, en mi cama, una colcha bonita, que más adelante, que yo tenga el dinero, que me sobre para, me comprar una colcha, me la voy a comprar, ah, pero yo por lo menos, tengo mi cuarto recogido, y ella no, extraña, ay, cállate, ahora le dio depresión, de, de Pinky, a ella, ¿cómo no era mi baby? no, creo, porque ayer, después de la noticia, todavía se fue con Daniel, entonces, si estaba muy deprimida, le hubieras dicho a Daniel, ay, nos vemos, deja irme a mi cuarto a deprimir, ¿ah, bueno, ya lo dije? ¿qué? nomás me quería ir, y he dejado llorando, un poco más, mmm, es que es algo increíble, muchacha, porque tú te vas de la casa, y la dejas bien, y, y un de repente, la noticia es, pues se murió, ya, ¿sí me entienden? yo, saben que yo, hasta el día de ahora, recuerdo a mi perrita, que era la hija de la Pinky, era una chulada, mi perrita, se las voy a poner aquí, en la foto, ¿ok? Milly dice que no, porque, no, si era nomás que, es la única, pero que yo he visto, que he llorado así, por, ni el topo, que lo teníamos, de hace años, por topo, sí, pero ya, como que el dolor por topo, se me quitó, pero déjenme decirles, que la Pinky, la Caramelo, lleva cuatro años muerta, y todavía me duele, como que se murió ayer, ¿verdad? Ay, no, ahorita, ahora, con un trabajo, la verdad, que está pesada, de la Caramelo, y me eché a llorar, muchachos, porque la Caramelo, no sé, era una perrita, que yo la quería, muchísimo, muchachos, era, es que los animales, se quieren, ¿verdad? cuando te gustan, se quieren, y yo a la Caramelo, a mí me gustaba la Caramelo, y a la Caramelo, la quería demasiado, yo me acuerdo, que mi mamá, vivía conmigo, yo todos los días, en la mañana, despertaba, yo no trabajaba, ¿verdad? Todos los días, en la mañana, yo despertaba, y yo la cargaba aquí, como baby, la acostaba aquí, y le daba lechita, en la tití, y la arrullaba, es que, se dan de cuenta, que yo como que quería baby, yo creo que quería, yo quería, no tenía la Emily, no, no tenía la Emily, y resulta ser, de que, yo estaba embarazada, de Emily, cuando Caramelo murió, y yo me acuerdo, que cuando murió, yo le decía, Caramelo, que no se tenía que morir, porque ella tenía que conocer a Emily, y no, no me, no se me, no me sobrevivió, se me murió, y yo creo que la Piki también, sintió eso, sintió eso, porque ella, después de que se murió, la Caramelo, y no la, no la había visto, ella se puso bien, triste, sí, se puso bien triste, no se acuerda, no comían, no querían ser nada, y desde ese momento, la Piki, ya no quiso jugar, con ningún perro, porque ella jugaba, con la Caramelo, todo el tiempo, sí, pero luego, después a Pinky, ya no le gustaba jugar, con otros perros, mi Caramelo, era chula, les voy a decir, por qué, porque a la Pinky, me la violó, un Yorkie, y para la que conocen, los Yorkies, ya saben, qué tipo de perro es, si no busca allí, en el Google, leale Yorkie, entonces, el papá de la Caramelo, era un Yorkie, y estaba chula, ella era una chihuahua, con Yorkie, chihuahua, porque era chiquitita, y tenía como el estilo, de una chihuahua, pero con pelo, se miraba bonita a ella, muchas personas, que llegaban a la casa, decían, ay, perra más fea, pero no, ella estaba chula, yo la miraba chula, toda madre, mira chula a sus hijos, y ella era mi niña, claro, no, por qué tú no me miras hacia mí, oye, entonces, ¿cómo se fue? cállate, tengo que ver, cállate, bueno, y resulta ser que, mi Caramelo, era bien chula, bien chula, y yo la quería montaña, ahora en la mañana, me solté llorando por ella, muchachos, porque me acordé, ni por la Pinkie, lloró así, y no, por la Pinkie no lloré, muchachos, no lloré, pero en ese momento, me sentí como preocupada, como, ¿cómo pasó? Si yo la acabo de dejar en la casa, y luego la que me dio, la persona que me dio la noticia, que murió, llegó al trabajo, que fue Emily, y Emily, ya saben el idioma que Emily habla, Emily llegó, y me decía, que la Pinkie, que sus ojos así, que así, que, que, que me decía, que ella se quedó así, ah, por eso, vi que cuando la vi estaba así, decía que así, que sus ojos open, y que ella se, ella se murió, y que, en tu, en tu, en tu, ¿qué dijiste? La Millie, yo cuando, yo de verdad, cuando me lo dijo Emily, le dije, ¿qué le hiciste a la Pinkie, qué le pasó? Se murió, y lloraba, ella lloraba, muchachos, estaba, los ojos los traía hinchados, y yo dije, ¿qué pasó? Dios mío, y que me voy, para el cuarto del lonche, y le mando mensaje a la Millie, y le pregunto a la Millie, ¿qué le pasó a la Pinkie? Y la Millie, nomás me contestó, se murió, y lo primero que se me vino a la mente, la Millie, me indundó, la casa de lágrimas, pero no, la Millie no estaba en la casa, así que no la inundó, muchachos, y después, ¿qué se me iba a dar? Porque no, pero después, yo cuando la vi, ahora estoy, y me escucho, y yo ya estaba llorando, desde que me dijeron, en el teléfono, que se murió, yo me sentí llorando, y también, es que Millie, tenía poquito tiempo, de haberse ido de la casa, también, y la dejó bien, yo la dije bien, estaba bien, y cuando me dijeron, yo le dije, yo le dije, pues qué pasó, ¿verdad? Vine a la casa, y vi que ella estaba ahí, mamá, en el suelo, muerta, y a muerte, ya la encontró tiesa, muchachos, ya, porque dice Millie, que ya estaba tiesa, dura, y con sus ojos, si los tenía abiertos, dice Millie, y ella estaba dura, ah, tiene que la tenemos enterrada, aquí a un lado, a un lado acá, donde parquea uno el carro, pero más payasito, está allí, este, y ahí está enterrada, ya le pusieron su cruz, y le pusieron su nombre, y la fecha en la que se murió, ahí está Pinky, este, sí, sí, Pinky, después de que, después, y llegué a la casa de Daniel, y me, Daniel me dice, no llores, no llores, y yo, pues, toda la noche, me pasé llorando, ya cuando viene parquea, ese miedo, o sea, estaba bien grande, y hasta cuando estaba estudiando la Emily, yo estaba en el cuarto, y me puse llorar otra vez, y luego me fui, cuando tú se dice, de vayas, ¿sabes cómo me fui? me fui llorando para mi cuarto, y luego después, después de que Daniel dijo, otra vez llorando, y dije, no puedo parar de llorar, y en la mañana, cuando me estaba sonando, me lloré otra vez, y era, quiero llorar ahorita, y luego dice, Millie, de que, él la enterraron, y que Emily, decía que no, que la sacaran, y se la sacaron otra vez, de la tumba, para que la viera, porque ella decía, que no, que no estaba ahí, y fíjense que, en Millie, en Millie, fue un golpe también, yo creo, bien sorprendente, grande para ella, porque, Millie la quería, Millie, Emily la quería, también la quería, a su modo, Emily la quería, toda la noche, Emily se la pasó, parada, viniendo a la ventana, miraba para allá, y me decía, que Pinkie no salía, de ahí abajo, ella, cuando ella fue a mi trabajo, ella decía, que le echaron la tierra, que la Pinkie, estaba abajo de la tierra, que le echaron la tierra, era lo que me estaba explicando, que la enterraron, y él, toda la noche, se paraba, se venía, yo la venía atrás, y le decía, Emily, vámonos a la cama, a dormir, y luego, se sentaba en la cama, y decía, que dónde estaba la Pinkie, que dónde estaba la Pinkie, y ya venía, otra vez a la ventana, y miraba, y decía, que la Pinkie, no ha salido de ahí, o sea, que ella piensa, que la Pinkie, va a salir de allí, no sé, qué se imagina ella, pero, le echaron ahí, para curarse, y que va a salir, pero no, pues no, bueno, fuera, ¿verdad? Ayer, cuando llegué, la casa, estaba aquí, en la cama, y me decía, Emily, la Pinkie se murió, la Pinkie se murió, y yo, pues, yo estaba llorando, y me dice, ¿por qué estoy llorando? ¿por qué se murió la Pinkie? y me dice, ay, no, nene, ay, no más, este, ya la, la, ya la Pinkie tenía, ya estaba viejita, pero, yo me quedé con eso, de que, cómo pasaron las cosas, y es como una cosa, que, no se te va de la mente, no se te va de la mente, porque nadie te dice, cómo pasaron, ok, si me entiendes, este fue, un, un caso, que no está resuelto, que me entró la mente, que yo no estaba aquí, lo que más le duele a Emily, es eso, que yo no estaba aquí, para estar con la Pinkie, pero, este es un caso, que no está resuelto, porque todavía no sabemos, la verdad, de los hechos, pero, en unos años, vamos a saber, vamos a saber, vas a ver, y luego, les voy a decir a ustedes, qué es lo que pasó, pero, cada vez que entro a mi cuarto, yo no más veo la cama de la Pinkie, le digo a Emily, que ya saque las cosas de la Pinkie, desde la ropa, la cama, su cobija, porque, el estar viendo allí, la cama de la Pinkie, pues, para ella es más tristeza, yo sé que porque, y más ahorita, porque apenas pasó ayer, ayer en la noche, o sea, que no tiene 24 horas, Pinkie, de que murió, y, pues, bueno, ya se puede descansar, Pinkie, ya lo yo, es mi, ya las dejo, muchachas, nos vidriamos al rato, o a mañana, pero bueno, fuimos al Jack, caminamos, de a Emily, de la casa, yo llegué cansada, tengo ganas de ir a hacer una Emily, bueno, porque no te haces, sí, me voy a hacer una Emily, ahorita que no está Emily, este, fuimos y comimos en el Jack, yo comí una ensalada, a Emily, una hamburguesa, y, de ahí nos fuimos a la familia, y de ahí nos fuimos a la familia, que está ahí cruzando la calle, y de ahí nos venimos para la casa, pero, vengo bien llena, cansada, con sueño, maybe, maybe, bueno, bien y cuando, no sé, no, si me duermo no lo limpia, muchachas, no, si estás despierta tampoco, pon música, Milly, la música no me hace nada, mamá, I'm surprised right now, pero se murió mi pinky, que voy a hacer sin ella, pues nada, la vida continúa, verdad muchachos, así, así le pasa, a muchas personas, se mueren, se mueren personas, y la vida tiene que continuar, cada vez que yo lloraba, quien estaba ahí, la pinky, y ella nomás me miraba, y como quería estar conmigo, porque me veía llorar, y una buena ni, y yo dormía con ella, y ahora cuando me despertí, no estaba llorando, o sea, la pinky usaba su cama, para el día, pero lo que era en la noche, la pinky dormía, en la cama de Milly, y luego pues, nomás, oía que yo me volvía, y se despertaba, y estaba llorando, y ahora es porque quería ir para afuera, y ahora me despertí, y no estaba, ahora se despertó, y no, lo que extraño a Milly, fue, oírla llorar, a la pinky, que quería salir a hacer pipí, eso, yo la sacaba todas las mañanas, yo la escondía, para que me den, me sacaron el día, ay no, bueno muchachas, yo creo que ya no les voy a grabar, nada por el día de ahora, así que nos vidriamos, mañana, vidriamos mañana, ok, bye, y que tengan bonita noche, porque yo creo que ya voy a ir a hacer Milly, ¿quieres suene a Milly como a las 8? a las 8, a las 8, y todavía está clarita, ustedes ven ahí, miren la luz, miren, en las 8 de la noche, y todavía está clarito, clarito, nos acabamos de encontrar, a un, a una persona, que trabaja en el Family Dollar, y entonces le dice a Milly, que, yo soy tu vecino, y le dice a la Milly, ¿de veras? sí, ustedes son las del carrito amarillo, ¿verdad? y dice, sí, Milly, sí, y pues yo soy tu vecino, dice, ¿cómo ven? bueno muchachos, ahora sí me despido, yo no voy a decir, que pasen buenas noches, bye, 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 Gracias por ver el video.